Hola amigos, aquí con su copa chino Si estoy haciendo este video Va a ser un poco corto Como ustedes Se dan cuenta que no he subido Videos ya Lleva un buen rato Les quiero pedir una disculpa Por no he estado poniendo videos Por cosas personales Pero si ahorita ya me puse las pilas Y voy a tratar de poner ya Videos más seguidos Y ahorita ya voy a andar Otra vez con lo de las subastas Y también Tengo un pequeño Proyecto, todavía Estoy trabajando en eso Más adelante hago un video sobre Hable sobre este proyecto Pero si mi gente He visto que Más gente se ha Suscribido a mi canal, de verdad Muchas gracias, se los agradezco Y muchas gracias por su apoyo Y la verdad Espero que la gente Que vea este video Les guste lo que estoy haciendo Si no, pongan los comentarios Que les parecen mis videos O sobre que quieren que les hable Este Si, aquí Está uno de mis hijos Si, este Pero si Para poder este También poner un poco más de videos Porque la verdad También No he tenido contenido Que Que grabar Por eso no he puesto Stop Por eso no he puesto este Subido videos La verdad Pero si Este Como les digo He estado trabajando Bueno si Ya han visto un video Del negocio De mi esposa Entonces Sobre más o menos Eso va a ser Mi proyecto Para que sea Más o menos Una idea Pero Pero si mi gente Como les digo Muchas gracias Este Por el apoyo Que me han dado Y si he leído Los comentarios Que me han puesto No se me ha olvidado Horacio Hernández Que me ha pedido Un link He estado buscando En las subastas Pero no No he encontrado Nada La verdad Pero este Si hay algo Yo te mando Este Un mensaje En los comentarios Y a ver que te parece Y nos ponemos de acuerdo A ver Si Si te gusta el carro O no Pero como te digo Estoy buscando Pero si mi gente Entonces Este Este video Pues aquí va a acabar Este Amor Luego después Voy a Subir otro video Y Recuerden Mis amigos Denle like Subscribe Y share Por favor Gracias